¡Cantando está Reinaldo Mamani, probador sureño! Jamero Baramedo, sartas talle, jamero Cholaro, sartas talle para la miona, jatas talle, chalina jambosa, jatas talle Jamero Baramedo, sartas talle, jamero Cholaro, sartas talle para la miona, jatas talle, chalina jambosa, jatas talle ¡Echa! Ocau armisté, oso retaina, data corotay Oso retaina, sacrista neuay Ocau armisté, oso retaina, torri patatay, jatatay Hay un cobermismo una ña catay Tantaco rataco, surraquita y nasa ¡Uca, uca, mamá! Keteroraque, giganterista, keteroraque, ahogaterista, cachajubizas Vaina paraque, ahogados, paye, chachaparaque Keteroraque, giganterista, keteroraque, ahogaterista, cachajubizas Vaina paraque, ahogados, paye, chachaparaque Semana pase, pase, va pase, no so reúniste Será taicajas, amera barmijas, ahogizas quitote Semana pase, pase, va pase, no so reúniste Será taicajas, amera barmijas, ahogizas quitote Keteroraque, giganterista, keteroraque, ahogaterista, keteroraque Chachapara, giganterista, keteroraque, ahogero, ayogaterista, keteroraque Por Siuascali ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? Toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma ¡Bienesito! ¡Bienesito!